Hoy vamos a activar una galería 3D y otra de materiales dentro de Blender. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial, por llamarlo de alguna forma, ya que no sería exactamente un tutorial. Sería, bueno, básicamente unos tips donde nos permitirán activar una galería 3D y otra de materiales que será una delicia dentro de Blender, ya que no habría que salir de Blender para entrar en páginas y tal y descargar este tipo de cositas y sobre todo para el tema de los materiales, ahora vais a ver que es una virguería poder descargar el material y rápidamente trabajarlo sin tener que prepararlo para nada. Bien, es cierto que nos quita un poco de creatividad porque ya está todo hecho, pero bueno, para trabajos que tengamos que hacer cositas rapiditas yo creo que es muy importante. A mí me sirve porque hay veces que necesito hacer algo rápido y de esta forma pues lo tengo instantáneamente, por decirlo de alguna forma porque, bueno, no es instantáneo pero casi, vais a ver que es rapidísimo. No hay que salir de Blender ni nada. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like al vídeo y a suscribiros... No, a suscribirnos, a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. No voy a darle para atrás por esta tontería y tal porque así nos divertimos. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos aquí Blender, estoy trabajando en la 2.83 desde que salió y posiblemente nos quedemos aquí hasta una versión más avanzada. Está la 2.9 ya fuera, bueno, fuera en alfa, pero esta funciona muy muy bien ahora mismo y vamos a estar trabajando en ella un tiempecito. Si no tenéis descargada esta versión, os animo a que ahí vayáis a la página de Blender y la descarguéis porque es la que vamos a estar trabajando durante todo este tiempo hasta futuras versiones. Podéis trabajar en versiones anteriores y posteriores, sigue este vídeo en el futuro, porque creo que esta opción lleva ya un tiempo implementada dentro de Blender. Si no os aparece esta versión ahora en las preferencias de los addons, pues vamos a descargar el nuevo. Voy a activar aquí, a ver, esto para que veamos aquí las tecletas que voy haciendo, aunque bueno, no, que voy pulsando, aunque bueno, no es muy importante porque no vamos a hacer nada. Vale, vamos a dar a la tecla A y vamos a borrar todo, lo siento por el cubo y vamos a aquí a Edit, Preference y bueno, yo lo tengo ya escrito porque he estado probando antes, pero bueno, veréis esto y pincháis aquí, ponéis Kit y veréis que os aparece este addons que hay que activar. Pues le damos a Activar y aparece este menú que tenéis aquí, ¿veis? Si no os aparece, ya directamente le están apareciendo cositas y lo cerramos. Vamos, ¿cómo funciona esto? Tiene un ojo aquí, si lo activáis, os aparece ya algunas opciones de descargas de historia, vemos quién lo ha creado aquí, también las piezas, podéis verlo ahí, Autor, Polygonic. Puedes ver quién ha hecho cada objeto y ahora vamos a ver cómo funciona el tema. Primero, primero, ¿cómo funciona esto? ¿Qué sería? Tenemos la opción para buscar modelos en 3D, Find Models, la opción para buscar materiales y la opción para buscar pinceles. Yo voy a estar trabajando con las dos primeras y como siempre os digo que podéis probar con la siguiente y ver qué encontráis por aquí, pero os voy a explicar las dos primeras y ya vosotros os peleáis. Vamos a ir primero por la segunda, ahora después vemos la de 3D. Por la segunda, le damos a Find Materials y vemos que no aparece nada. Vale, yo voy a poner aquí, perdón, voy a poner aquí, voy a poner Wall en inglés, es importante hacer las búsquedas en inglés y le damos a Intro y veis, ya nos aparece aquí una serie de materiales. ¿Qué es lo interesante de esto? Si habéis visto el tutorial de cómo crear texturas realistas, hiperrealistas en 3D, veréis que a la hora de llevarnos a Blender hay que preparar todas las texturas y todos los nodos para que funcione correctamente. Vais a ver lo interesante que es esto. Vamos a crear un plano, le damos a Shift-A y creamos un plano y le damos a la tecla S para ponerlo aquí, bueno, le voy a ponerlo en el centro, ahí está el plano. Y nos venimos a esta opción aquí arriba para activar el motor gráfico Eevee, que por si no lo sabéis, que muchas veces me preguntáis que por qué no funciona una cosa y otra. Aquí arriba, en esta opción de aquí, donde dice Render Engine, es el motor gráfico que estamos utilizando, en este caso es Eevee, también podemos utilizar Cycles, que, bueno, activo la GPU, pero vamos a utilizar primero Eevee y vamos a ver cómo funciona el tema, ¿vale? Tenemos un plano blanco que, bueno, no se ve porque está todo oscuro, yo le voy a poner aún más oscuro, pero primero vamos a crear una lámpara, Shift-A, y le damos a Like y abrimos esta de área, la vamos a subir un pelín, así, un poquito más grande y le voy a dar un poquito de más luz, ahí está. Vale, vemos que es un plano blanco, que tiene un fondo gris que yo le voy a dar aquí para verlo más claro, no hace falta que hagáis esto, esto simplemente para que se vea un poquito mejor, yo le voy a poner todo negro, de esta forma para que se vea el plano negro y la lámpara. Y ahora fijaos, vamos a seleccionar cualquiera de las texturas que tenemos aquí, por ejemplo, esta, por ejemplo, la seleccionamos y veis que sale una flechita ahí como un palito y eso nos di, no he soltado todavía el click, ¿eh? Tengo el click izquierdo pulsado y donde queremos seleccionar llevar el material, en este caso a este plano, lo suelto y empezará a cargar un poquito, dependiendo de vuestra conexión y de vuestro equipo, pues os tardará más, os tardará menos en descargar. Y aquí vemos lo que se ha descargado, vemos que, a ver, un poquito más pequeño, y fijaos que tenemos la textura ya, aquí, vaya hombre, el material perfectamente ya adaptado. Es más, si subo por aquí y nos vamos aquí al Save Editor, a ver, lo subo un poquito, y selecciono el material, vemos que ya está aquí toda la composición generada. Esto nos sirve también para aprender a ver cómo funcionan los nodos, cómo los distintos creadores los montan. Aquí vemos el Normal Map, cómo lo ha instalado, una rugosidad que le ponen rugosidad para las partes con brillos y mate, y cómo he mezclado, digamos, el color con esta otra opción. Y la verdad es que, bueno, pues se ha quedado muy, muy bien. Vamos a probar con otra textura, por ejemplo, esta, por ejemplo, de al lado, a ver qué sucede. Veis que tarda un poquito, hace algunas historias y tal. A ver, tarda un poquito más. Y listo. Vemos esta textura, que, bueno, no está nada mal. Seguramente hay texturas que funcionen mejor en un motor gráfico que en otro. Eso, bueno, eso es lo más normal del mundo. Esta parece que funciona bien también aquí en, aquí también en Ibi, a ver. A ver, sí, funciona bastante bien. Tiene muy, muy buena... ¿Veis cómo el hendido que tiene aquí entre baldosa y baldosa está estupendo? Y sobre todo es que lo tenemos muy rapidito. No sé hasta qué punto se puede utilizar todas. A ver, ahora lo vamos a ver mejor en profundidad. Vemos que no aparece ningún candadito. Esto es que la podéis utilizar perfectamente. Yo creo que cuando la utilicéis, este tipo de texturas, si vais a crear el trabajo, pues podéis nombrar al creador de esta textura dentro de los créditos de vuestro trabajo. Y, bueno, yo creo que así nos apoyamos todo el mundo, ya que él nos ayuda ofreciendo esta textura y nosotros, pues, dándole un poco de voz a él también. Vamos a subir un pelín aquí y pinchamos aquí y vemos también cómo ha creado esta textura, que básicamente es igual que otra, que la anterior. A ver esta. A ver, si varía un poco. Fijaos esta que ya ha cambiado todo el tema. Pero tenemos una cosita que, bueno, que es interesante ver. Vemos que está utilizando opciones de Cycles para la hora de renderizar esta textura. Y esta textura no queda bien en Eevee. Vemos que no tiene el relieve que hemos visto antes, no tiene la rugosidad, no tiene... Es una textura como el que pasa directamente... Este material, perdón. Es como el que pasa directamente una textura aquí y no le da ninguna opción. Bueno, si nos vamos al motor Cycles, aquí pinchando aquí y por aquí vamos al Cycles, veremos que ya cambia el tema. Ahí vemos que ya esto es otra historia dentro del motor Cycles. También le cuesta un poquito más trabajo. Sabemos que este tipo de motor, este motor come bastante máquina. Bueno, pero vemos ahí cómo funcionarían Cycles. En este caso vamos a seguir trabajando en Eevee para ir un poquito más fluido y verlo todo más claro. Así que volvemos a Eevee. Y voy a poner este que me gustó. Este que tengo aquí. Vale, perfecto. Vamos a buscar otro tipo de materiales. A ver, voy a borrar todo que me salieron al principio por defecto algunos. A ver si sale de nuevo. A ver, parece que no sale nada. Ah, materiales. No, perdón. Perdón. Objetos 3D. Le damos a Find... Bueno, ya hemos visto el tema de los materiales. No tiene ninguna historia. Podemos buscar, a ver, por ejemplo, árboles. Y ahí vemos texturas para árboles, para así de vegetación. Y tenemos muchas cositas interesantes aquí, eh. Vale, vais a ver ahora cuando vayamos al 3D que la cosa cambia. Le damos aquí a Find Models y ya vemos aquí algunos candaditos. ¿Veis? Que ya esto ya está cambiando un poquito. Todos estos candaditos es que es para la versión de pago. Tendríais que entrar en la página. Que la dejaré en la descripción ahora mismo porque no recuerdo muy bien la página cuál era. Creo que está por aquí. No, no está por aquí. Un segundito. Vale, no está por aquí. La dejaré en la descripción, la página. Donde podéis inscribiros a ella y daros de alta. Y si queréis entrar en el modo premium de la página de pago. Pues podéis tener acceso a todos estos materiales. A todos estos objetos de 3D. Vamos a buscar uno, por ejemplo. Mira, esta mesita, por ejemplo. Le damos a un clic. No, no, sí. Un clic, espera. Un segundito, que no sé si me ha cargado por aquí. No, creo que es de la misma forma. ¿Veis? Arrastramos donde queremos que caiga. Y le vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y ahí está. Le damos a... A la vista de Eevee. Vamos a subir la lamparita. Esta. La vamos a subir un poco para que la mesa se vea iluminada. Ahí está. Vamos a ver estas perlitas de Eevee. Es normal que está generando hoy la sombra, si no ve la que me tiene liada. No sé por qué me está fallando tanto esto ahora. Pero bueno. No me preocupa porque sé que cuando le demos a renderizar no va a haber ningún problema. Y vamos a probar otra historia por aquí. Veremos... Estas son las que vienen por defecto. No he hecho ninguna búsqueda. Mira, por ejemplo, este lapicero que lo he visto por aquí antes. Lo mismo, el rastro. Lo puedo poner en el suelo. O parece que se pone directamente aquí encima, ¿no? Efectivamente, pues se pone aquí encima. Es una... La verdad es que es muy interesante todo esto que nos lo genere de esta forma tan rápido. Vamos a ver en el Motor Cycles cómo se ve. Fijaos qué calidad tiene el Motor Cycles. Que se ve, bueno, se ve de maravilla a la hora de renderizarlo esto en Cycles. Y vais a renderizar una imagen. Os lo aconsejo muchísimo antes que Eevee. A no ser que... Bueno, yo Eevee lo utilizo normalmente para hacer animaciones. Porque requiero de mucho tiempo. Y bueno, intento conseguir la mejor calidad en Eevee para las animaciones. Y Cycles, pues, para cuando quiero una imagen fija. Y bueno, algunas animaciones ya de muy, muy buena calidad. Bueno, pues hemos visto esto que ha generado una calidad estupenda. Vamos a poner esta opción de aquí para verlo un poquito todo más rapidito. Vamos a poner Car. Vamos a ver qué sale por aquí. Vale, tenemos aquí una galería de interesantes de vehículos. Aunque estoy viendo que hay muchos coches bloqueados. No todos, pero hay algunos por ahí. Hay coches bastante interesantes. Y... Vale, 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 vale. Vale, para aquí menos. No se puede por qué salen... Bueno, aquí tenemos algunos. Vamos a poner el Maglata este. Vamos a poner el Maglaren. Y le vamos a poner por aquí, por ejemplo. Aquí. Esperemos que cargue un poquito. Esto va a tardar bastante más en cargar que la mesa. Porque, bueno, tendrá muchísimas historias. Aquí lo vemos que tiene bastante mejor acabado. Vale, que me he equivocado. Selecciono el Maglaren. Y voy a girarlo un pelín. Así, por ejemplo. Voy a subir también la lamparita. Y vamos a ver cómo se ve en Cycles. A ver, lo voy a poner así, por ejemplo. Listramos a Dramotor Cycles. Esperamos un poquitín. Dependiendo de vuestra máquina. A mí le cuesta ya un poquito. Y, bueno, aquí lo tenemos. Ahora os voy a contar el punto negativo de todo esto. Este es el punto positivo. Es que tenemos, pues, una galería interesantísima. Con una calidad... Bueno, el Maglaren este tiene una calidad... Mortal. Vale, tiene una calidad muy buena. Yo ya lo he probado anteriormente. Y he hecho algunas cositas con él. Y la verdad es que tiene muy, muy buen acabado este Maglaren. ¿Punto negativo de todo esto? Bueno, ahora vamos a ver. Este es el punto positivo. Que tenemos una galería aquí rápida. De materiales y de objetos 3D. De la material no he encontrado ningún punto negativo. La verdad, todos son puntos positivos. Porque la mayoría de los materiales que he buscado y tal. Están abiertos y no están bloqueados. El punto negativo de los objetos 3D es el siguiente. ¿Qué pasa cuando selecciono la mesa? Yo no he encontrado solución a esto. Si vosotros encontráis una solución a esto que vamos a ver ahora. Os animo a que me dejéis un comentario. Porque a mí me salvará un poco la vida. Y me vendrá súper bien. A ver, ¿qué problema tenemos? Si selecciono la mesa, por ejemplo. Y le doy a Object Mode. Y le doy a Edit Mode. No me aparece. No puedo editarlo. Yo puedo darle aquí al plano. Y le doy a Edit Mode. Y puedo editarlo. Pero está bloqueado el editor Edit Mode del objeto 3D. Al igual que el del Maglaren, por supuesto. Pero es que no me permite hacer casi nada. No puedo cambiar el color. No puedo cambiar el tamaño. Por ejemplo, me interesó. Digo, bueno, tengo el Maglaren. Voy a hacer el tutorial que vimos de la rueda. De generar, de hacer movimiento de rueda y tal. Digo, lo voy a hacer con el Maglaren este que viene aquí. Pero no me permite hacerlo. Si encontráis una solución a esto, bueno, yo estaría súper agradecido que me dijerais cómo lo habéis solucionado. Si habéis encontrado alguna forma de poder trabajar estos objetos. Ya sea exportándolo de alguna forma. Supongo que exportándolo a otro formato y tal. Seguramente se pueda. Pero también se va a perder los materiales que vienen incluidos en el objeto 3D. Y posiblemente se estropee un poco toda la historia. El encanto que tiene ya de tenerlo todo rapidito. Nada, si encontráis algo, pues me daríais un gran favor en compartirlo conmigo. Pues este ha sido el tutorial de hoy. Por llamarlo de alguna forma. Estos tips que hemos visto. Y bueno, pues tenemos un acabado estupendísimo para hacer vuestros trabajitos de una forma rapidísima. Imaginaos que queréis un salón o algo. Y que queréis buscar objeto, queréis buscar dentro del salón. Pues buscáis aquí una oficina, por ejemplo. Buscáis aquí oficina. Y ya encontraréis todo lo que necesitáis rápidamente. Eso sí, con el punto negativo de que no podéis cambiar algunas cositas. Bueno, algo tendría, algún punto malo tendría que haber. Pero bueno, en el punto de los materiales es una delicia la cantidad de materiales que podemos encontrar. A bien abierto, por supuesto, en abierto. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartir el vídeo. Y a, yo no me acuerdo toda la historia esta que os digo siempre. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer ver los comentarios que me dejáis. Todo el tiempo, todas las cositas que estaremos ahí. Tengo que decir que me cuesta mucho trabajo estar en Discord más de lo que quisiera. Pero bueno, la idea del Discord era que estuvierais vosotros también ahí, ayudándoos unos a otros. Y así hacemos una pequeña comunidad que podemos solventar a las dudas. Sobre todo a los más iniciados, que a veces hay algunas dudas que son muy facilitas para cualquiera. Pero claro, el que está empezando, hay que comprenderlo. Pero le costará trabajo, como me costó a mí en su día y como os costó a vosotros en su día. Que nadie nace sabiendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao.